Hay tres y uno nos tiene que decir algo ¿Qué pasa hoy? Muy buenas, que tenemos la gran final Nada, a terminar esto en Televeria, arrancamos ya con la gran final Y ponemos ahí cinco tigres Bueno, tres panteras y dos tigres Y a ver quién gana, a ver qué pasa Bueno, a ver si nos lo veo medio chivas Porque aquí, hoy, el juego de hoy va a subir preguntas ¿Por qué ha venido este? ¿Me ponen esto? Bueno, os cuento Que por cierto, me debes visita al Conquis Que sé que eres un gran seguidor desde el sofá de casa Eso, eso ¿Quieres ir allí, no? No, no, te invito, yo he venido aquí, te invito allá Y estáis de testigos Y tú la ves si quieres Yo ni para Dios Bueno, os cuento de qué va el juego Tenemos, Ander y yo, abocados Versus el Conquis Tres preguntas comprometidas a Julian Yanchi Y él tiene otras tres preguntas comprometidas A nosotros Ahí las tienes ¿Qué pasa? Que cuando se hace la pregunta, hay dos opciones Contestarla O comer lo que elige el contrario Yo contesto todo Son muy comprometidas Yo he visto las de Julian y Tela Marinera ¿Y cómo se hace? ¿Tiquismiquis o qué? ¿Qué se dice? ¿Por un riñón? ¿O cómo va? O te comes el riñón O contestas la pregunta ¿Pero quién decido? ¿O es la ruleta la que decido? Nosotros decidimos lo que tú te vas a comer Y las preguntas y viceversa Y yo decido lo que vais a comer vosotros Exacto Nos vamos a comer los ojos Pero pish Vale, vale, vale Mira, voy a contestar todo Que está mi vida en la funda Lo siento, mamá Lo siento, familia Lo siento, profesores No pienso comerme nada de lo que hay aquí Porque tenemos Smoothie de lombrices Uf, este no es este Es que te lo cuento Y se me está revolviendo la tripa Huele, huele, huele No, 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 no Además me imagino que me han traído ahí Lo de pa' pescar de lo viejo O sea, me da más que yo no puedo Los ojos de pez De los que has limpiado antes De la sopa choro Gusanos, riñones, grillos y huevos crudos Pero riñones con uno valdría, ¿no? O la brocheta entera No recuerdo que tengo una final que hacer en nada En cuestión de 40 minutos Va a ser cenado, chaval Que tendré que hacer la final por lo menos Este no va a comer nada No, no ¿Qué empieza él? Sí, arranco de la pregunta, ¿vale? ¿Y cuál es? Pues el que, no sé, que elija él Eh... Ay, que voy a vomitar Empieza suave Mira, va a hacer una cosa Si uno no contesta Le hace comer al otro ¡No, pero qué es esto! Venga, eh, al lío A ver 3, 2, 1 ¿En qué momento has deseado arrancarle la cabeza A tu compañero o compañera? A ver Yo contesto Gaby Yo contesto Yo también ¿Tú contestas? Sí, cuando me corté la mano ¿Por qué? Porque me estabas poniendo del hígado Del riñón Sí Yo, eh, o sea, casi De verdad Te arranco la cabeza El día de Bread and Drink Ah Pero eso es porque no tienes paciencia No tienes paciencia de explicar Bueno Venga, Julia Me toca Leí rápido para que no entienda Venga ¿Quién es el concursante De todas las ediciones del Conquis Que te ha caído peor? Pues peor, peor No te puedo decir peor No vale Bueno, vas a contestar Con mis ojos Con mis ojos Déjame argumentar un poco Déjame argumentar un poco Está rápido Lo que no vale en este juego Es ser políticamente correcto En plan No, nadie me ha caído mal Pero si tuviera que elegir a Gaby No ¿Quién te ha caído mal? No, hombre Eso es Con el que más cristo se ha tenido Ha sido con Miquel Goñi Ahí está Ya está Muy bien Pues es el que mejor me ha caído De todo el conquis Que es un tío encantador Pero cuando se pone de esa manera Ya impone el tío Entonces, bueno Un ratito más lo hemos pasado Vamos a comer Pero con corta, con Juanito También, eh O sea que Dale, Julia La dos ¿Qué tío? Dos Está poniendo lo que quiere Está moviéndola Le he visto la tres ¿Con qué receta has mentido Diciendo que estaba muy rica Cuando en realidad Te supo a rayos El esmoci de apio Y tú, di la verdad O sea, ¿has mentido la tele, Gaby? ¿Has mentido la tele? ¿Tú también has mentido la tele? Sí Pero ella me ha mentido a mí A comer Ella Lo que toque Ella No contesta No vas a contestar Me da igual No contesta Que estaba de asco Y además te ha mentido, ¿no? Pues ya está afuera A ver qué te toca Y en función de lo que te toque Te doy opción de contestar Así que Tres, dos, uno Allá ¡Quieto, quieto, quieto! Yo creo que Yo creo que Bueno, mira Ya que se ha quedado el smoothie Mira, lo que queda aquí El smoothie este Que está muy rico Es como el de apio Que he comido Venga, dale Venga, maitía Smoofy de Ya que está en el suelo aquí Pues vamos a ¿No? Te voy a dar una servilletita Por si quieres Echar Que hay que ser muy limpio Además aquí en el Toma Ponte aquí Así Un poquito así Para tirar un poco esto Paso yo, guayeta Paso yo, guayeta Y venga Smoofy de lombrices Para Gabriel Ay, no puedo No puedo Huele a mar mogollón Venga, venga Y si no come ¿Qué pasa? Es que se tiene que ir probando Prefiero no decírtelo Un buen trago Venga, Gabriel Y luego me tienes que ser a la lengua Un buen trago Y me tienes que ser a la lengua Es un detos De eso Buah, tío Buah, tío, eh 3, 2, 1 Venga, venga, venga Agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Venga, venga, venga Para adentro, para adentro Para adentro Que se te vea No vale vomitar Si vomitas otra vez Para adentro, eh A ver, a ver, a ver La boca en la boca Qué asco Tiene la inmunidad Tiene la inmunidad Bueno Vota, vota Galdera Venga, dale A ver Se va a comer el puñetero Voy a elegir Es la ancho trampa ¿Quién ha ganado el Conquis este año? Pues mira Ojos Lo vamos a hacer ahora En nada ¿Y sabes quién va a ser? Siempre él o la mejor ¿Ya está? No ¿Ya está? Bien Mira, mira ¿Qué pasa? Bien ¿Qué pasa? ¡Vamos! Este, este El grande El grande Pero no vale No vale No vale De todo lo que hay No vale Julián Julián No vale Tragar Hay que explotar Hay que O sea Esa aguilla que tiene el ojo dentro La tengo que notar La base de cualquier sopa de pescado Cago en la leche Pues mira De todo lo que hay Lo que más has comido es el ojo ¿Cuál este? El grande Sí Ese que te está mirando Cago en la leche Mira, mira Ah, para, por cierto Tú también tienes que tomar Tu compañera ha tomado Tú también Ojo ¡Olé! Qué ganas tienes de ver Que yo puedo ir al conquis A mí sí me dicen Que tú no Que ¡Bum! Pues venga Al ojo ¿Cuál era? Venga, coge el que quieras Pero venga Tres, dos, uno Hay que explotar No vale Sí, vale, vale Tú calla Tío, qué marrano Hostia Tiene algo crujiente Adentro, ¿no? Le estoy viendo Masticar Me está jodiendo Que suena Y duro Toma Ah, mira, mira ¡Aaah! Tiene cachito ¡Aaah! ¡Joder! ¡Lleva valentilla! ¡Qué tío! Bueno Bueno, bueno, bueno Espera Para, para, para ¿Quieres un poco para bajar? No, no, no Es que se queda La última ¿De qué era? ¿De Merluza o de qué era eso? Sí, ese era de Merluza Tiene toda la pinta así Bueno, a ver ¿Cuál de las personas Que han aparecido en el programa Es el que peor te ha caído? En esos vídeos tan bonitos Que hoy habéis visto El de 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 Yo voy a comer Pues a ver Delante de todos Calería Y delante de esa persona ¿Cuál es la que peor os ha caído? Yo no digo Yo trago Es que eso no se puede decir No, no Mira Tenemos ¿Se puede repetir el ojo? No, no, no No, no ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Cómo las pones tú? No, o sea, no Madre que te parió Bueno Pues a ver Ay, ay Es que cualquiera de lo que queda Tampoco Gaby gusanos Y tú vas a tomarte Este huevo crudo A tomar por saco Venga Pa' adentro Tú primero Pero de la mano Para, para Joder, si me das cosa a tocarlo Cazo entero Es que Es bueno Es bueno Tú no te has que meter Todos los ojos ¿Cómo que no? Es que se han movido Gaby, mira Mira Un puñado Pero es que después de un ojo Te puedes comer cemento armado Haces así Mira, para quitar el sabor Venga, chaval, ánimo Venga, dale Voy a vomitar No, no, que ya cojo yo Sola Gaby, que tengo en salida Venga, venga, va Tres, dos, tres Un buen puñado No, no, no Un buen puñado Déjame en paz No Cago en la leche Qué puñetero asco Quieta No, no Delante de cámara Ahí, la carita Que se vea A ver, traga Traga, traga Traga, traga A ver Es como lo que le echas al yogur Enseña, enseña Enseña la boca y hacia la lengua Bien No has superado Perfecto Ander, te toca Si le echas al yogur Eso, ella Todos los días Eso Qué mal le he pasado A ver, a ver Eso Aparentemente, bueno Visualmente no es muy heavy Pero Dale Un par de huecos ¿No? De color niso Uy, la ostra Ya está Esto es casting, ¿no? Para el conquist ¿O qué? Estáis seleccionados Para la siguiente edición Del conquistador Del Caribe, Patagonia Donde sea Por lo tanto Soy Oriola Si no hemos acabado ¿Cómo que no? Hombre, tú vas a comer Nos queda una Claro Hemos empezado nosotros Has empezado tú ¿Cuál es la pregunta? ¿Con qué presentador de TV No volverías a trabajar? ¿Qué quieres? ¿ Grillitos o riñones? Con Ander y con Gaby Ahí puesta huevo Ángel Esto estaba No, no, no Ha sido ahora Pues ahora cocinas Bueno El pispás lo va a hacer Julian hoy Mira Esto sí que tengo ganas de probar El riñón este A chulo, chulo Supirulo Este lo que pasa es más hambre Que No está bueno No, no, gracias Prueba, dale No, gracias Está bueno, de verdad No, no, gracias No, no, gracias